Reciba Reciba el corazón, a perder lo que has amado Reciba el corazón, si ya tienes otro dueño Te hable de todo de ti, porque nunca te ha querido Reprime ya tu dolor, y no me oyes tu desgracia Sufrir no vale la pena, por la ingrata que se fue Algún día la verás, parando sin gratitud Sufrir no vale la pena, por la ingrata que se fue Algún día la verás, parando sin gratitud Comprenderás corazón, el dolor del desengaño A pesar que le brindamos, el amor puro y sincero No hay roja de corazón, tu expresión, no es tu cariño Ella tiene ilusión, de la dicha esperada Segura es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras no puedas partir, no amaremos corazón Segura es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras no puedas partir, no amaremos corazón Música 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 Comprenderás corazón, el dolor del desengaño A pesar que le brindamos, el amor puro y sincero Pero nada le encontró, despreció nuestro cariño Ella tiene ilusión, y la dicha esperada Música Segura es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras no puedas partir, no amaremos corazón Segura es tu corazón, que jamás la olvidaré Mientras no puedas partir, no amaremos corazón Música Ay corazón, te olvidarás, sin gratitudes olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Ay corazón, te olvidarás, sin gratitudes olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Música Ay corazón, te olvidarás, sin gratitudes olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Ay corazón, te olvidarás, sin gratitudes olvidarás Tú la amarás, perdonarás, aún de lejos tú la amarás Música 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 Música